Llegaste del mar Quizá desde el cielo Y vi la verdad Brillando en tu pelo Como una señal Que a todo responde Y sin duda Metí a un lugar Sin saber hacia dónde Y se llenó de mariposas Todo el horizonte Quiero decirte que yo Contigo pude aprender Lo grande del corazón Lo que se puede querer Si a quemarropa me disparan Me resbalarán las balas Siempre me salvas tú Si a quemarropa me disparan Me disparan Me disparan Y a quemarropa me disparan Me disparan ¿Cómo iba a pensar? Y cómo entenderlo Si antes de llegar Ya te echaba de menos La vida es el mar Que todo lo esconde Y a veces navegar Y a veces naufragar Pero siempre salir a flote Y aprenderás A ser guardián De todo lo que importe Quiero decirte Quiero decirte que yo Contigo pude aprender Lo grande del corazón Lo que se puede querer Si a quemarropa me disparan Me resbalarán las balas Siempre me salvas tú Si a quemarropa me disparan Me disparan Me disparan Y a quemarropa me disparan Me disparan Y no hay consejos que dar Yo me limito a quererte Lo que en octubre es verdad Era mentira en septiembre Que no hay dos cosas igual Tampoco tan diferentes Y no te creas todo lo que piensas Pero piensa todo siempre Quiero decirte que yo Contigo pude aprender Lo grande del corazón Lo que se puede querer Si a quemarropa me disparan Me resbalarán las balas Siempre me salvas tú Si a quemarropa me disparan Me disparan Me disparan Y a quemarropa me disparan Y a quemarropa me disparan Y a quemarropa me disparan Like a quemarropa me disparan CC por Antarctica Films Argentina